El Partido Popular apunta a Pedro Sánchez ante la trama de corrupción contra la que el presidente será implacable. Dice, y es que el líder socialista defiende que su gobierno hace bandera de la ejemplaridad contra la corrupción. Internacional socialista en la sede de Ferraz Sánchez, presidente también de ese foro, sin posibilidad de preguntas, sin referencia tampoco textual al caso, pero sí a la corrupción. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Y en la puerta de salida, el exministro y exsecretario de organización del PSOE, en una entrevista en el país, asegura que pensará su dimisión con su partido. Y que si el sacrificio sirve para que se aclare todo y se depuren responsabilidades, cuentan con mi colaboración. Y no para que la derecha se cobre una pieza. Y desde el PP casi no se conforman con ella, van mucho más lejos. Los socialistas han cobrado aquí, por la puerta de atrás, más de 10 millones de euros en comisiones. Y apuntan mucho más alto. En toda trama hay un líder máximo, que al final está informado de todo y toma todas las decisiones. Y el líder máximo es Pedro Sánchez. Y desliza la sospecha que incluso ganó las primarias y la moción de censura gracias a este entramado. Si Sánchez calla, es que Ávalos sabe más de la cuenta. Que como poco nadie se cree que Sánchez no supiera nada.